Hola, soy Francisco Rovallo, soy el Head de Ingeniería para América Latina de Checkpoint y estamos acá desde el Security Forum de Movistar Empresas, un espacio muy interesante que Movistar Empresas ha diseñado para que podamos compartir con la comunidad acerca de ciberseguridad. Nosotros desde Checkpoint, por supuesto, tenemos muchas cosas que decirles tanto a nuestros clientes como también a nuestros partners, a la red de canales. Fundamentalmente que estamos orientados a la consolidación, a la consolidación de soluciones de seguridad, buscando proteger desde las redes empresariales, pasando por los usuarios, los dispositivos que utilizan estos usuarios y por supuesto el acceso a las aplicaciones de los usuarios y finalmente nube, todo lo que es protección de datos que se encuentran en la nube y que son de hecho nativas a la nube. Y por supuesto esto cross con lo que nosotros llamamos nuestros servicios core de Infinity que tienen que ver con toda la parte de gestión. Aquí es muy importante que una vez que se mantiene una solución de ciberseguridad, esta solución pueda ser gestionada de forma muy simple, que exista alguien que haga algo con respecto a los logs que se generan, que estos logs puedan incluso tratarse de forma proactiva, que motores de inteligencia artificial sean los responsables de enfocarnos en el punto donde es importante y realizar procesos incluso de remediación de forma autónoma y de forma automática también. Por supuesto nosotros en Checkpoint lo que estamos buscando es ir de la mano con soluciones de protección con estos valores que vemos que año a año crecen del cibercrimen. 38% de crecimiento del ciberdelito con respecto al 2022 en el año 2023, así que por supuesto las soluciones de ciberseguridad deben acompañar este crecimiento del cibercrimen. ¡Gracias! ¡Gracias!